Hay muchísimas cosas acerca de este dispositivo. Katherine, una cosa rápida. Si yo lo uso para conectar una consola, un computador y demás, ¿dónde conecto los periféricos? ¿Al televisor o a mi computador? Los conectas al televisor. Y esta es una de las cosas que más le ha gustado a las personas. Dices que para evitar todos los cables y demás, y que realmente tengas algo muy limpio, muy lindo, en tu espacio de videojuego, los conectas al televisor y puedes controlar tu PC con tu teclado, tu mouse y todo, y evitar todo el cable. Y cambiar, por ejemplo, hay una opción rápida. Nosotros hemos pensado en la rapidez de los gamers. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo lo tienen que hacer? Menos menús, menos todo. Lo que van a hacer es acá. Hay conexión para audífonos de cable normal, USB. Y con este botón ustedes van a poder cambiar entre el uso del TV y el uso del PC. Súper rápido. Y en la otra parte van a encontrar todos los puertos cerrados. ¿Podemos verlos rápidamente? Claro que sí. Ahora lo giro. Fíjense cómo es la base, que es muy versátil. Ahí lo inclinas. Los ángulos de visión. Exacto. Y en esta parte, si pueden alcanzar a ver allí, pueden personalizar las luces, no solo el color, pero el ritmo que vaya con el videojuego. O que vaya con tu música. O sea, realmente también viene a ser un objeto del deseo en términos de diseño de tu parte gaming. Cuando abres esta parte, están todos los puertos. Ok. Acá tiene todos los cables de seguridad de la tienda, pero acá ves todos los puertos y si quieres puedes mirar en el espejo para mostrarlo más fácil. Ajá. Exactamente. Entonces, acá ves todos los puertos, están los HDMI, están las USB y organizas todos los cables para que no tengas ningún problema.